Ya que hablas de futuro, el domingo, como bien nos has dicho, se celebraba esa asamblea y hablabas tú precisamente de futuro, esperanza, gran potencial de crecimiento. ¿Cómo es el presente del municipio para tener que mencionar precisamente al futuro? Pues bien, la verdad es que tenemos una realidad que es la despoblación. Segin está perdiendo de población a un ritmo bastante acelerado. Además, nuestra tasa de desempleo es bastante alta con respecto a los municipios de la región de Murcia, del resto de municipios. Ustedes hablaban de que este plan no deja de ser, sino una hipoteca para Segin hasta el 2036. ¿Por dónde pasa la propuesta para mejorar la situación económica del municipio por parte del PSOE? Pues mira, lo bueno que tenemos es que no hablamos desde la ignorancia o desde la simple ilusión, sino que hablamos también desde la experiencia. Creemos que podemos aplicar nuestros criterios, sobre todo en cuanto a reducción de gastos superfluos, la reordenación de muchas situaciones dentro del ayuntamiento que pueden evitar hacer gastos innecesarios. Y, sobre todo, con esa máxima de no pedir a la gente el esfuerzo, lo primero, el esfuerzo económico, como era el caso de Ciudadanos, que pedía la subida de impuestos directamente sin hacer el ejercicio primero de reducir los gastos, eso es lo que también tenemos claro que no vamos a hacer en ningún caso, porque, a fin de cuentas, no tiene por qué todo el mundo acabar pagando la mala gestión de sus políticos y la forma de gestionar el dinero que haya hecho que nuestro ayuntamiento, a día de hoy, esté endeudado no hasta 2036, sino hasta 2050. Y, por supuesto, trabajar en las posibilidades más futuras, porque a más corto plazo son un poco inalcanzables, inalcanzables, pero sí más a medio y largo plazo, como es conseguir que CEGIN pueda volver a tener auge a nivel de empresas, de empleo y, por tanto, volver a atraer a aquella gente que se quiera volver a su municipio y evitar, sobre todo, que se vaya la gente que ya está aquí.